Siete años le tomó a Hugh Jackman poder ver el esperado estreno del musical The Greatest Showman, la última película que protagoniza y un proyecto en el cual creyó firmemente desde el primer día en que se reunió con su director y ahora ve su sueño hecho realidad. Esta ha sido la primera vez que un estreno de una película de Hollywood tuvo lugar en un crucero, al cual abordó el actor acompañado de su esposa quien siempre le ha apoyado en todas sus decisiones laborales. A la pareja se le sumaron el resto del elenco, entre ellos Zac Efron y la bellísima Zendaya, quien lució para la ocasión un impresionante vestido de escote palabra de honor en tonos negro y rojo, cuya falda contaba con interminables capas y capas de tul de la casa Victor & Rolf de la colección Primavera-Verano 2018. Igual de elegante, enfundada en un abrigo capa de la marca italiana Fendi, se pudo ver a Yolanda Hadid en la gala benéfica de la fundación Pencils for Promise, en la cual aceptó el premio Vanguard en nombre de su hija, la modelo Gigi Hadid, que no pudo asistir. Durante la velada se subastó la oportunidad de tomar una clase de alfarería con Gigi, entre otras muchas actividades con famosos. Se recaudaron más de 2 millones de dólares, los cuales serán destinados a aumentar el acceso a la educación de calidad para los niños en el mundo en desarrollo. Ha sido toda una sorpresa para los asistentes del concierto iHeartRadio Jingle Ball 2017 en el Madison Square Garden de Nueva York, el ver debutar como presentadora a Suri Cruz, la hija de 11 años de Katie Holmes y Tom Cruise. Ella es una de nuestras artistas favoritas. ¿Quién será? Le preguntó Katie a Suri. Quien respondió muy entusiasmada, Taylor Swift. La actriz se vistió muy casual con un suéter color marfil que combinó con jeans negros, mientras que Suri llevaba un vestido negro sin mangas cubierto de estrellas blancas, así como un gran lazo rojo en su cabello. Millares de franceses desafiaron las temperaturas bajo cero de París para despedir a su estrella de rock más grande, el músico Johnny Halliday, considerado el Elvis Presley francés. El cantante nacido en Bélgica poseía varias Harley Davidson y cientos de motocicletas se unieron a la procesión fúnebre en los campos eliseos. La ceremonia fue organizada por el presidente Emmanuel Macron, un fanático de Halliday, como muchas otras generaciones en el mundo de habla francesa. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?